Encontrar en la Gran Manzana una vivienda decente que se ajuste a la realidad de los salarios es cada vez más difícil. Por ejemplo, una habitación, si es en esta área, puede valer hasta $4,000 dólares. Si es un estudio, $2,000, $2,000 y algo, dependiendo del edificio, hay estudios que valen hasta $6,000 dólares. Alentados por la alta demanda, caseros piden $1,300 dólares mensuales por espacios de 6 metros cuadrados, sin cocina y con un baño compartido en áreas de Manhattan. Nuevos residentes se han tomado las redes sociales para denunciar lo que consideran ofensas inmobiliarias en apartamentos de renta, con bañeras en la cocina o duchas en la sala, interruptores entre las paredes e inodoros al lado de estufas. La calidad es muy mala porque el espacio es muy pequeño comparado con el precio. Activistas de varias organizaciones se reunieron en las afueras de la alcaldía para pedirle al gobierno local la aprobación de leyes que protejan a los inquilinos de aumentos exagerados en la renta y de lo que consideran abusos en la calidad de las viviendas. Se está luchando por una ley que se llama Good Cause Eviction Legislation para estar seguro que cada inquilino a nivel del estado completo, no solamente de la ciudad, puede tener acceso a un nuevo lease y a protecciones básicas en sus apartamentos para que cuando algo está pasando se sienten cómodos haciendo un complaint y pidiéndole a su casero por unos arreglos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!